¿Por qué mejor no saco un crédito de libre inversión en lugar de un crédito hipotecario en VR? Esta pregunta me la hicieron esta mañana en asesoría porque esta persona tiene mucho miedo de sacar un crédito en VR y está pensando en sacar un crédito de libre inversión que está en pesos. Aquí te cuento por qué no es una buena idea. Empezando, los créditos de libre inversión máximo te los prestan a 5 años, te van a pedir garantías adicionales, en algunos casos co-deudor, y las tasas de interés son mucho más altas. Si comparamos esta gráfica de la superintendencia financiera, en primer lugar los créditos más baratos son los de vivienda, seguidos por los créditos preferenciales, después los créditos comerciales, y en cuarta posición se encuentran los créditos de consumo, los créditos de libre inversión. Las tasas más o menos de los créditos en VR están entre un 5% efectivo anual a un 11% efectivo anual, versus un crédito de libre inversión que puede estar en el orden del 25 al 40% efectivo anual. Además, los créditos hipotecarios te los prestan hasta 30 años y no te van a pedir garantías adicionales, porque la garantía que va a tener el banco es la hipoteca de tu apartamento. Ella necesita 105 millones, hicimos los cálculos. Como los créditos de libre inversión tienen plazos tan cortos y tasas tan altas, más o menos la cuota mensual le iba a quedar en 2.900.000, versus un crédito en VR que tiene un plazo más largo y una cuota más baja, le quedarían cuotas mensuales de 800.000 pesos, que sería mucho más fácil para pagar. Aquí lo importante no es dejarse asustar por los créditos en VR. Si revisan los vídeos de mi canal, tengo varias estrategias para salir de un crédito en VR o para dejarlo mucho más estable. Si te quedó cualquier duda, te leo en los comentarios.